Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Sala y esto no es paiparabejas. ¡Mira qué manzanicas más ricas traigo hoy! Venga, vamos a hacer un postre súper fácil, sin horno, rapidísimo y con un sabor que alucinas. Porque vamos a usar un sobrecito también de estos para flan, para natillas, ya sabes, cuanta más leche o menos leche, más espeso o menos espeso te queda. Entonces, para natillas un litro, pero yo voy a hacer flan y voy a añadir medio litro de leche. Poca cosita más lleva, de verdad, tres ingredientes sin horno y es un espectáculo para el paladar. Primeros pasos, primeros ingredientes, aquí los tenéis, bueno aquí le tenéis, y voy a pelarlas y a partirlas en trocitos, bueno, a grosso modo, no me voy a complicar la vida. Venga, pues espérame, porque el otro se hace ya en un plis. Bueno, he dicho tres ingredientes, perdón, cuatro. Ignórame, hija, ignórame, porque es que últimamente no tengo perdón de dos. Venga, te explico rápidamente porque esto ya es un topa, vamos, en toda regla. Venga, medio litro de leche, que le voy a añadir ya, porque está fresquita, los polvos de la madre celestina. El sobre de flan, venga, la añadimos, además, fijaros, va a coger un color bonito, ahí, y lo bien que huele a vainilla. Por eso no hace falta añadir ni vainilla ni nada, porque ya lo trae todo hecho, ¿eh? Venga, removemos, hija, se me había olvidado el azúcar y yo estaba ahí con la cosa. Venga, Mari, algo se te olvida. Pues sí, hija, sí. Quiero haceros recetas tan fáciles que me dejo los caminos por los ingredientes, no, al revés, da lo mismo. Venga, añado el azúcar, ahí está, otro meneíto. Bueno, hasta ahora bien, ¿eh? Escúchame, la leche, el azúcar, el sobre, claro, y la manzana, no, si es que, no, si todavía, madre mía, a mí el calor me afecta, ¿eh? Venga, y ahora voy a añadir la manzana. Y esto no se va a quedar así, mujer, ¿cómo te vas a comer esto tanto chardo? Lo voy a triturar todo y nos vamos para el fuego. A puntito, a puntito de ponerse a hervir, mirad, ya está espesando, ya está. Apago el fuego, retiro y ya lo ponemos donde tú quieras y adornas como quieras. He optado por poner caramelo debajo, puedes poner caramelo por debajo, se lo puedes poner por encima, le puedes poner coco rallado que también le va bien, un toque diferente. Le puedes poner canela porque lleva manzana y también es espectacular. Venga, ¿veis que bien se maneja el caramelo con una brochita? Me parece espectacular. Voy a darle un meneíto a la masuki que hemos hecho. Así, meneíto rápido y venga. Mirad, ¿eh? Qué color más lindo. Ay, que lo he hecho todo. Con mucho cuidadito, ahí está. ¡Oh! En serio no sabéis cómo huele esto de bien, ¿eh? Y ahora, nada, unas horitas a que enfríe. Sin más. ¡Espectacular! Pero mira qué bonito, ¿eh? Un poquito de coquito rallado y una guindillica. Es que no me puedo aguantar con la guindica. Es que yo creo que quedan geniales, aparte que están muy ricas. Venga, me voy a poner un poquito en un plato y vamos a catarlo. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué egoísmo, hija! ¡Qué pedazo de cacho de trozo que me he echado! Que por suponido no me voy a comer todo. Vamos a probarlo. Esta. Bueno, bueno. A la hora de partirlo, pero increíblemente cremoso, ¿eh? Pero cremoso, cremoso. Quiero que veáis ahí. Me parece flipante, ¿eh? Una textura. ¡Joy! ¡Ajongue! ¿Eh? ¿Qué te parece? ¡Mmm! Bueno, qué rico. No está excesivamente dulzón, dulzón, ¿eh? ¡Ay, qué bueno está! Pedazo de sabor a manzana que tiene, ¿eh? Impresionante. Lo prometo que está impresionante. Tiene la mezcla del sabor de la manzana, del toque del caramelo, de la vainilla. Bueno, bueno, ¿pa' qué contarte, pa' qué? En fin. Hasta aquí la restitución de hoy. Espero que te haya gustado. Que ande conmigo, querida Turique. Suscríbete, dale a like, tócame la campanilla, la garapapunch, y olé. Y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio. No lo dudes nunca. ¡Jamás! 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 Gracias por ver el video